hola qué tal espero que estéis bien bueno muchísimas gracias por todo el apoyo que me dais siempre eligiendo mi canal para ver las reacciones vamos a escuchar creo que dos canciones porque si sale así son dos canciones una llamada así la otra yo te amo bueno ya casi terminamos con este concierto de 1986 así que vamos allá así como una rosa deshecha por el viento así como una hoja reseca por el sol así como se arroja de costado papel viejo así mi alma tu imagen arrojo así como se marcha la noche por el viento así como se arroja un verbo hacia el tamaño así como se escapa el agua entre los dedos así así te dejé ir sin meditar así no que soy que soy tan cansado de llorar quiero saber si tú querrías regresar todo el viento junto al mi lado junto al mi lado y para mi cuando de nuevo tal vez Tal vez estés pensando que Que no quiera ya de ti ese Ese calor Ese calor que alguna vez yo te pedí Y que después Abandoné Casi Casi Así Ese calor, ¿no? Aplausos Pocas personas que fuman tanto Cuatro cajetillas de cigarros en un día Y que canten tan bien con una entonación Y una voz impecable Impecable, ¿eh? ¿Cómo lo hacía? No lo sé Porque de verdad daña mucho la garganta Vamos a escuchar ahora, yo te amo Por ese palpitar Concluir El drama singular Que existe entre los dos tratando Si no hay Tan solo una amistad Mientras en realidad Se agita la pasión Como el del corazón Y te obliga a cañar Yo te amo Yo te amo Miren eso Miren eso Tal vez era mejor que me marche yo de aquí Para no vernos más total Total, ¿qué más me da? Ya sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y al fin podré ir a Yo te amo Yo te amo Yo te amo Sandro Una persona comprometida Con su público Una persona que me han dicho Que hasta los últimos días Con el oxígeno cerca del micrófono Incluso pegado al micrófono Salió al escenario Imagínense Eso O sea Sus últimos días Dándolo todo Por ustedes Esos especiales Es Bastante Es algo que Que yo creo que No he escuchado De otra persona ¿Saben? ¿Hasta dónde hubiera llegado Sandro Si no hubiera conocido Los cigarrillos? ¿Hasta dónde creen Que hubiera llegado Sandro Si hoy en día Hubiera hecho más Canciones Que hizo unos Las canciones Tuvo un éxito increíble Imaginen Hasta dónde hubiera llegado Si hubiera No hubiera conocido Nunca ese vicio Pero bueno Ya Ya lo sabéis Ser músico No es fácil Se la pasan De gira De allá Para acá No descansan No duermen Y Y no solamente Es eso Son muchas cosas Detrás Que los hacen Cometer muchos errores Como Como Bueno Consumir esos vicios Y es lamentable Porque Hubiera sido Mejor Si hubiera Bueno No hubiera conocido Ese vicio 4 4 Cajetillas Es que todavía Lo escucho Y no lo creo Creo que es la primera persona Que escucho Que 4 Cajetillas al día Había escuchado 2 1 o 2 Pero 4 Es Bastante Es una pena Y espero que estos Vídeos de Sandro Con esa entrevista Y esa reflexión Ayuden para que Muchas personas Puedan dejarlo Y que No lo hagan Que si se puede Si se puede dejarlo Me encanta La sencillez De las baterías En esta En esta época Como sonaba El Y el bajo Me encantó Un complemento Espectacular Con la voz De Sandro Que No deja De sorprenderme No deja De sorprenderme Porque es increíble Todo lo que hacía Y todo lo que siguió Haciendo Y aquí vamos a seguir Escuchándolo Y trayéndolo Recordando Reviviendo aquí Todos estos momentos De Sandro Y todo esto es gracias A ustedes Que lo permitís Y bueno Muchas gracias Y nos vemos En la próxima Bye